En la primera petición, el caído, el caído, el caído para el segundo tralte El que viene para la primera petición, número 64 Aparece Rayel Castro, el de Barranca, el 74 Ahora para la segunda petición, Cristian López de Bogotá Se viene el número 8, el corredor... ¡Duro, pibe, duro! ...el su nombre de Antioquia, se viene ya la mandala del 66 No a tono de 10 años, el plan de la número 67, el segundo tralte ¡Duro, pibe, duro, duro, duro! La condición aparece por acá, el corredor con el número 70 Daniel Boric, que es de Bogotá Entra el número 70 para JV Segunda posición, el Boric, el número 80 es el que va a primer risalda Colorado, el número 120 ¡Duro, pibe, duro, duro, duro! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien!